Dicen que uno de los valores que mejor definen a una sociedad es el modo en que cuida de sus personas mayores, pero en Euskadi no nos conformamos con cuidarlas, queremos que participen activamente en la construcción de la sociedad y que aporten su experiencia y solidaridad en los distintos ámbitos sociales. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Sare en Sarea. Somos Tercer Sector Social de Euskadi.